hola mis gatitos y gatitas cómo están yo muy bien yo soy axeri bienvenidos una vez más a mi canal hoy como ven estoy en avatar world y estoy además muy emocionada porque ya salió la nueva actualización de la tienda o de el salón de belleza en avatar world pero antes antes que veamos a ver cómo es esta nueva tienda voy a estar aquí mandando unos saluditos a estas personitas y el primer saludito sería para sofí gal un saludito muy grande para ti y el segundo saludito sería para soy maría un salito muy grande para ti y el último saldito sería para maría y sofía la familia un saludito muy grande para ti muy bien veamos a ver cómo es esta nueva tienda vamos para allá miren aquí es esta miren miren vamos a ver cómo es vamos para allá muy bien ya estamos en la tienda miren ¿están tan cute? wow ¿qué es esto? estos son como guantes wow ah me gustan están bien bonitos wow vamos a ver miren miren esto esto cómo es como es es como una tienda kawaii Miren, wow Miren esto, oh, estos guantes creo que me gustan más Sí, estos Y miren, hay hasta ropa para las mascotas Wow Miren, hay collares, hay cositas para el pelo, buenos cintillos O como le digan en sus países Uh, y miren Wow, uh, esta es la zona de maquillajes Wow Esta bandita está súper A ver, vamos a probarnos Wow, pero creo que me gusta más La que tenía Uh, pero, miren, hay lentes de ojos Wow A ver, a ver, a ver cómo me quedan Uh, rey Wow, están bien bonitos estos A ver estos Wow, está bien bonito A ver este Wow Bueno, vamos a regresarnos a la normalidad Listo Y ahora miren Estos labiales Uh, mira esta, miren esta muñequita Wow, me encanta Está bien guay A ver esto A ver esto O estos son pintalabios Uh, a ver si me cambia el look Esto Pero lo probaremos conmigo A mí A ver Pero no puedo, no puedo Pues Miren estos también Miren Miren Wow Uh, miren A ver qué mote este hay Wow Ay, qué linda Me encanta Mira Oh Mmm Y La que más me gustó fue Esta Y Miren esto Miren Wow Acá hay cosas Aquí hay una camisa Hay camisa de perrito Miren esto Wow A ver esto Ah Qué lindo Miren las cositas que puedo hacer con esto Miren jugar El juguetito que hicimos Wow La verdad me encantó esta actualización Me encantó Me encantó Si te ha gustado este video Dale un super mega like Suscríbete a mi canal Nos vemos en el próximo video Chau